Muy bien, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahora vamos a ver Bioconductor. Lo vamos a ver muy brevemente para que pudiéramos haber tenido más tiempo para ver esto de Source y las funciones. Pero también porque Bioconductor tiene muy buena documentación y creo que es algo que vale la pena que quien lo vaya a ocupar lo empiece a explorar por su lado ahora que ya son unos expertos en las funciones básicas de R. Entonces les platico primero de Bioconductor. Vamos a ir a su página principal. Estas notas están en la unidad 3, en las notas generales, en el Markdown y están casi hasta abajo. Primero me voy a ir a la página principal de Bioconductor. Bioconductor es como una especie de CRAN, o sea de repositorio de paquetes de R pero especializado en bioinformática. Y entonces aquí están digamos agrupados por todas sus diferentes áreas del conocimiento y como es paralelo a CRAN los paquetes se instalan de una forma diferente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces bueno, primero esta es la página principal de Bioconductor que tiene el creativo nombre de bioconducto.org Los paquetes de bioconducto los encuentran por aquí en algún lugar en install packages aquí está que aquí hay 1823 paquetes entonces aquí los puedo ver y los paquetes de Bioconductor ahorita termina de cargar bien la página están divididos les digo por tipo de pregunta biológica o por tipo de datos por ejemplo si tenemos la pregunta biológica podemos ver el tipo de preguntas biológicas y tenemos expresión diferencial splicing diferencial no sé genetic set enrichment genomic variation está como digamos por tipos de preguntas también está por tipo de datos por ejemplo en tipo de experimental data entonces si son diferentes tipos entonces como pueden ver hay muchas cosas aquí te viene un pequeño resumen donde te dice por ejemplo vamos a abrir ¿cuál les gusta? vamos a ¿qué pregunta? es una pregunta biológica dentro de cosas que tengan que ver con genómica no en general así de porque de esos otros si hay mucho pero viven en crán entonces por ejemplo ¿cuál les gusta? quieren gene prediction quieren eh quieren differential expression ¿cuál quieren? algún nombre por aquí que vean ¿cuál? fuerte fuerte el de predicción ¿no? ¿dónde quedó gene prediction? entonces dice bueno son estos paquetes y aquí te viene el nombre del paquete ¿quién le da mantenimiento? que no necesariamente es la misma persona que creó el paquete de forma original porque luego la gente decide volverse pastelero o porque la gente se muere o porque la gente cambia de proyectos o sea hay muchas razones ¿no? y está aquí normalmente alguien que toma el proyecto y está dando actualizaciones y es la persona a la cual contactar y luego viene el nombre grande ¿no? si vamos a meternos por ejemplo a ver ¿cuál les llama la atención de aquí? a ver el co-ar-don co-donunciation analysis of prediction of gene expressivity ¿no? con Ana María el DEC yo me voy a meter aquí y si se fijan me abre como la página del paquete donde vienen una serie de etiquetas para que yo lo pueda encontrar me dice cuántas son sus dependencias cuándo se gradeó etcétera tiene un DOI es decir que también es algo citable de nuevo subtítulo y un pequeño rollito acerca de qué es lo que hace quién lo hizo esos son los autores y quién le da mantenimiento que en este caso es nuestra colega Ana María el DEC ¿no? también me dice cómo citarlo y aquí es lo que viene importante de cómo citar cómo instalar un paquete de bioconducto ahorita no me voy a detener en esto porque lo vamos a ver después lo que quiero que vean es la parte de documentación normalmente viene un PDF un HTML que pueden contener tanto el manual como a lo mejor un tutorial yo abrí este que está aquí en en HTML y es de nuevo una descripción esto como con qué cree que lo haya hecho tiene cara tiene cara de que es un R Markdown ¿no? usted dice cómo instalarlo y luego va a hacer un tutorial que va paso por paso diciéndome bueno tus secuencias las cargas así y a lo mejor aquí te está echando un rollito acerca de cómo necesitas las secuencias con qué formato de dónde sacarlas y luego viene cómo hacer diferentes cosas entonces es una especie de tutorial y normalmente están en HTML y se hicieron con un Markdown y luego viene el manual de referencia que ahí normalmente están todas las funciones que contiene el paquete y van cada una de ellas explicadas en orden alfabético y esto es equivalente a la ayuda que viene adentro de R cuando pones signo de interrogación entonces la diferencia entre esto y esto es que esto es útil como un tutorial para ir caminando paso a paso y esta es la referencia de que hace cada una de las funciones luego y dependiendo del paquete pues aquí puede haber más de un tutorial por ejemplo y aquí bueno aquí hay hasta un canal de noticias podemos ver las noticias y las noticias es que pues esta es la versión que hay y que ya deal with it pero pues hay otros paquetes que a lo mejor están más activos que tienen diferentes se arregla un type o un bug o cosas por el estilo muy bien entonces como pueden ver pues aquí hay un montón de software y además viene muy bien documentado con guías que a mí me gustan mucho que son estas le llaman también la gente luego viñetas y te viene normalmente ponen ejemplos que tú puedes correr por ejemplo vi al principio que aquí los datos los jalabas de algún lugar del internet ¿no? ya vieron que lo sacamos de github oh qué amable es ella por ponernos el link aquí son secuencias pasta que ya vienen que podemos bajar desde una liga y podemos correr estos ejemplos muy bien para mí la mejor forma de ver qué hace un paquete y poder aprenderlo a usar es primero no nada más ver así la viñeta sino también correrla decir ok ya que me están dando datos que puedo yo utilizar del internet voy a cargar la viñeta y ir siguiendo cada uno de los pasos entendiéndolos quizás comentando cada paso hasta que yo entienda qué es lo que hacen algo que me faltó decir acá es que está el html pero ella también nos dejó este script de r y entonces esto es el formato en markdown entonces yo puedo tener aquí el código tal cual se está ocupando está bonito ¿no? como ven entonces además de que pueden ustedes ahí buscar por el universo también a mí me gustan estos dos paquetes de bioconductor que son gg3 que adivinen para qué sirve para hacer árboles pero con qué formato con qué tipo de sintaxis le suena pues como tipo ggplot ¿no? entonces aquí está este ggplot perdón gg3 y entonces aquí viene toda su documentación es un tutorial súper completo y puedo ahí ver cada cosa miren qué bonito ¿sale? también me gusta Smith Relate y se nos dejo como ejemplos porque tiene buenas viñetas y esta sirve para hacer análisis de genética de poblaciones con genotipos por ejemplo puedo hacer bueno viene con mucha teoría que nos explica cómo preparar los datos pero luego aquí también puedo hacer cálculos de heterocidosidad y puedo importar datos en formato PLINK o en formato BCF y puedo hacer diferentes cosas con ellas como un PCA o diferentes pruebas de FCT etcétera ¿no? o sea ahí hay una viñeta que está bastante completa también lo importante que tienen que saber de bioconducto es que desarrolló una clase de objetos que no existen en R básico que se llaman G ranges que viene de genomic range y esto sirve para almacenar y manipular intervalos genómicos ¿a qué le suena un intervalo genómico? intervalos grandes si suena genómico suena grande pero denme un ejemplo concreto por ejemplo si yo digo cromosoma 1 de la posición 1 a la 1200 pues estoy dando un intervalo que es del 1 al 1200 y estoy diciendo que es en el cromosoma 1 y eso ocupa un lugar adentro del genoma entonces es como una forma de poder tener una descripción entre comillas espacial de dónde está la variación genética dentro del genoma digo es que esta variación este SNIP lo encontré en la posición 229 del cromosoma 3 y entonces ya lo puedes comparar contra la posición 229 del cromosoma 3 de todos estos individuos entonces para eso se creó G ranges y eso está definido en un paquete que se llama genomic ranges que es como de los primeros paquetes de de bioconductor es este y viene también muy bonito documentado entonces más que yo contarles todo les recomiendo que se echen esta viñeta y aquí viene explicado con peras y manzanas y también con muy buenos ejemplos que son reproducibles por ejemplo aquí estaba esto que les decía ok mi rango va a cromosoma 1 de la posición 101 a la 111 y esto tiene tal anotación o está expresado o no está sobre expresado etcétera para eso sirve este tutorial que ahorita se los voy a poner oh no ahorita les pongo el nuevo link pero bueno está también aquí abajo voy rápidamente al tutorial donde quedan los cursos aquí este este es un curso bioconductor for genomic data science es un curso de este de Casper Hansen y aquí entre nos algún día yo debería hacer una organizada y hacer esta tabla él básicamente lo que hizo fue esto es una serie de tutoriales y cada uno tiene como un pequeño tema pequeño y viene con el link al video en youtube o en cursera y viene el código en pdf o en html o si tiene diapositivas también está ahí entonces aquí es donde explica qué es un genomic range y cuál es el tutorial y la verdad es que está bastante bueno pero pues sí toma toma su tiempo entonces yo les recomiendo que si lo van a ocupar pues decidan entonces ok me voy a echar esta este curso ok el bioconductor le empezó a meter muy duro a tener como sus propios talleres internacionales de gente que esté tanto utilizando bioconductor como desarrollando nuevos paquetes hace poco hace dos años se generó por primera vez la versión latinoamericana y yo no pude ir pero me dijeron que estuvo muy padre y probablemente haya nuevas ediciones de hecho también ya hubo una anterior y bioconductor también tiene muy buenas becas de viaje para que la gente asista a ver este desarrollo tanto si eres usuario de los paquetes como si los estás desarrollando entonces vale la pena andar ahí como con las antenitas paradas ok ahora sí vamos a ver cómo se instalan un paquete de bioconductor lo primero es que tenemos que instalar bioconductor y esto se hace con un script que se llama BOC Lite que vive en esta dirección de internet díganme ¿qué hace esta función que está aquí? ¿qué hace esta función? por favor díganme que no se les olvidó en el break entonces source y esto corre un source y el nombre del el patal archivo corre un script de r en este caso bioc Lite que vive en este lugar yo lo puedo lo puedo ver creo que lo puedo ver aquí nunca lo he intentado pero deberíamos de poder poner esto en una en un port aquí y ver qué es lo que tiene el script yo lo voy a pegar acá y entonces si se fijan voy a correr este script que lo que hace es instalar bioconductor o sea un gran paquete que se llama biomanager para poder instalar los paquetes de bioconductor entonces todo el mundo puede ir a su r y copiar esto que está aquí primero antes corran esta función bioclite y van a ver que no deberían de tenerla a lo mejor entonces les da yo que no la tienen entonces no existe en mi ambiente no la tengo me voy a ir de nuevo acá ya vieron donde están las notas para que la copien está al final de las notas unidad 3 ah por cierto si esto no les funciona pruebe en http en lugar de https entonces yo hago este source y una vez que ya hice el source ya puedo utilizar la función boc light como bioconductor light y esto lo que me permite es poder instalar un paquete de bioconducto sale muy bien vamos a hacer un ejercicio ah bueno un punto antes hay algunos paquetes que necesitan pasos extras de instalación por ejemplo a lo mejor se necesita jalar una dependencia de github pero eso normalmente viene explicado aquí en la documentación del paquete por ejemplo este esto se instala nos está diciendo que esto es lo que tenemos que correr ah y creo que eso de bioc light ya estuvo deprecated ahorita vi un error ajá ya hay una nueva versión y entonces ya mejoraron bioc light y ya están deprecated o sea que ya mejor se va a utilizar biomanager ahorita actualizo el repositorio entonces si se fijan aquí está lo mismo biomanager y el nombre del paquete que quiero que instale y si hay alguna otra cosa normalmente aquí lo va a decir por ejemplo hay que es un paquete que hace no sé qué y además de herramientas java pues aquí te va a decir cómo instalar java ok ojo ya lo habíamos visto que para citar R podemos buscar citation base y eso nos da la cita del R core que para citar un paquete podemos poner la cita citation y el nombre del paquete pero además si están usando bioconductor también se pide que se cite bioconductor en sí mismo y entonces se hace causitation bio base que esto se refiere como el base de bioconducto ¿sale? muy bien entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio el ejercicio es que se dividan por equipos de dos a tres personas esto es tanto para la persona que está aquí que están físicamente como para quienes están en línea escojan así y digan yo hago tal cosa y busquen a alguien que tenga un tema en común puede ser un tema en común a nivel de análisis de datos por ejemplo que van a ser expresión diferencial o puede ser un tipo de datos por ejemplo datos de GBS o que van a ser filogenias y unos con GBS y otros con otra cosa entonces divídanse por equipos y exploren los paquetes tanto de CRAN como de bioconductor ¿se acuerdan que CRAN yo me iba aquí a CRAN que es el Comprehensive R Archive y me puedo ir aquí a buscar paquetes y acuérdense que también hay muchos paquetes que están tanto por orden alfabético como también por tipo ¿no? entonces por ejemplo si me voy aquí para verlos por tiempo de publicación aquí puedo buscar no sé File Log puedo buscar cosas este genéticas en sala espérame espérame hay uno que está por fuentes por ejemplo aquí lo podemos buscar ¿no? como filo o gené y aquí vienen cosas genéticas ¿no? gené yin 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 y le van buscando o simplemente pueden buscar CRAN o R Package Population Genetics y seguramente el internet nos va a decir algo ¿no? y entonces dice ah pues aquí tenemos el paquete genetics o encontré esta lista este paquete ¿no? googleen búsquenle pues y la idea es que estén por equipo haciendo esta búsqueda luego que escojan un paquete que les haya gustado y que pongan en el giter el link a la página de la descripción del paquete y brevemente un texto que diga por qué les pareció útil por ejemplo este filo tools yo escogimos el paquete filo tools esta es la liga a su documentación y la liga al blog de este fulanito me pareció útil porque puede tiene una forma muy poderosa de hacer gráficas de filojanos así de corto ¿va? pues les damos 15 minutos para hacer esto o sea estaríamos haciendo esto de ahorita a las a las 40 para que sea un número redondo o sea 540 México 840 Chile y se puede combinar también gente online y gente físicamente aquí pueden pueden hacer esa interacción ¿va? entonces si quieren vamos para agilizarlo de este lado repitan rápidamente con qué tipo de datos y qué tipo de análisis por ejemplo RAD genética de poblaciones transcriptomas expresión diferencial algo así para que se ubiquen entre ustedes entonces sería una estatinoma poniéndote la ronda ok y de veces que no te acuerdas ya sé si no te acuerdas ok yo la secuencia me tránsito la si es para para que se diferencian y para lo que ok yo voy a tránsito para que se tránsito ok yo tránsito para para entonces ya están viendo con quién se van a sentar ¿verdad? no tú más bien con metabarco bien si no ok no puedes decir no pero un 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 puede ser que te interese hacer cosas de mapas ¿no? ya habías dicho por ejemplo exacto no tiene que ser genómica necesariamente y entonces ¿quedó claro el ejercicio? gente en Giter ¿quedó claro el ejercicio? ¿sí? muy bien hagamos esto pero no veo que se estén levantando sus lugares así ¿no? ¿sí? 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 Gracias. Los que están en Guitter pueden enviarse chats privados una vez que hagan su contacto de quién va a estar con quién. Gracias. El equipo era de dos a tres. Si quieren, a lo mejor, entonces, sepárense un poquito para que no estén necesitados. Ahí hay varios cachitos. Sí, estoy viendo un poco porque… Ah, bueno, no, no, no. Mejor lo pongas en tu compañero. Estoy viendo, haga su folle. Hay formas de sacar información, hacer un shopping, hacer negocios… Hay que hacer una prueba con las cosas que ya ustedes… Exacto. Hay que ver con… A ver cuántas en la planta… Yo lo que he visto que la gente hace es que… Tú pasas a esa calidad. A las cosas del cerebro. A las cosas del cerebro. Gracias. 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 Les quedan diez minutos, diez minutos, diez minutos… Gracias. 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 Un pequeño comercial, o más bien aclaración, procuren que el link, el nombre del paquete y la descripción estén en un mismo mensaje de Gitter, porque si no, varios lo van a estar llamando y entonces va a ser difícil leer qué puso cada quien, ¿sale? En un solo mensaje, pues. Gracias. 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 también está bien, algunos ya lo hicieron así pero los que no, háganlo también así arroben a la otra persona del equipo si persona A escribe, pongan con, arroba, persona B sí, sí, se basa en los tres puntitos y ahí se puede editar les quedan un minuto un minuto, un minuto un minuto que era un minuto yo ya me lo envié a la pocheza ya acaba de venir ya acaba de venir ya acaba de venir ya está yo ya sé Gracias. Miren lo que voy a hacer. Muy bien. Cero presión, pero miren al frente. Era padre que la portada se hiciera roja. ¿Lo robaron el paquete? ¿Ah? ¿Lo robaron el paquete? ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, pero pueden decir por qué. Para ver si complemento. ¡Ah, qué padre! Además, es algo súper molesto. Está horrible. Me siento muy orgullosa de esa maldad. De esa maldad, es algo que diría mi abuela Bueno, muy bien, vamos a ver hasta dónde Lo que puso cada quien Empiezan, me parece que Por aquí Entonces bueno, Karen y Bárbara Escogieron EDIASEC, no nos lo describieron Lo pusieron por acá abajo Porque les pareció importante Ya que con ese paquete se pueden explorar los datos Y ver su distribución para siguientes, posteriores análisis Diego Montesinos, le gustó mucho este paquete Que se llama Interpareto Porque utiliza datos de RNA-SEC y CHIP-SEC Para observar cambios en la expresión de ciertos genes Y es justo lo que quiere hacer en su proyecto Suena como algo bueno en la vida Claudio encontró el paquete de MR-SEC Que es el único de R Que utiliza datos de Holy Non-Bisulfide Sequencing Para buscar posibles sitios de metilación de ADN Entonces tiene algo Puede ser amigo de Vero Está autorizada a la amistad de Vero Luego Valeria Esta es Valeria allá, Valeria Chile Junto con Marcelo Lizama Están trabajando en ecología molecular Y les gustó el paquete PC-ADAP Porque permite buscar los Outliers que pueden estar involucrados En proceso de adaptación bajo selección Ahora sí, aquí ya lo volvieron a poner Karen y Bárbara EDA-SEC Porque se pueden explorar datos Ya lo habíamos visto Luego Daniel ¿Eso es un Daniel de acá o es un Daniel de allá? ¿Qué Daniel? ¿Este Daniel? Este Daniel junto Daniel Es que hay dos Danieles México Daniel México que sí vino a la clase Cof, cof, cof Junto con Javier Les gustó el paquete Génesis Porque sirve para hacer análisis de estructura, identidad Y relaciones dentro y entre poblaciones Y puede utilizar datos de SNIPS Y este además es útil Porque permite datos de muestras Que estén emparentadas entre sí Como primos, hijos, hermanos Paréntesis Luego Mao Eligió el paquete Demography Porque sirve para trabajar con datos Poblacionales Por ejemplo, para hacer tablas de vida Y ver qué datos describen el comportamiento De una población en un tiempo dado Está muy bueno eso Raquel Y el otro El Daniel de México Que vino a la clase virtualmente Y yo lo estoy difamando Perdón, Daniel de México Que sí vino a la clase de forma virtual Ese paquete permite realizar Diferentes análisis filogenéticos Eso está padre Por ejemplo, estimar tiempos de divergencia Reconciliar árbol de especies Y árbol de genes Y todo en un modelo de nacimiento mortal Luego No sé quién es este usuario Se me ha olvidado decirles Que vamos a poner una tablita De Excel En Google Drive Donde van a Está su nombre Y van a poner su nombre De usuario de GitHub Ah, sí, pero bueno Este igual Sí, sí, yo sé Pero van a poner O sea, para que yo sepa Que Emiliano Porque en las correas También a veces pedimos el código Sí, pero yo a veces en la tablita Nos pidimos el código Pero no es para encontrar Que es el nombre De la persona Que se llama Saltamontes Es que hay que poner Saltamontes Todo Emiliano Ahí es el centro De nuestros problemas Porque era como Era el último Que no tenía Bueno Ahora sabemos que Emiliano Saltamontes CEP 101 1991 ¿Este fue hecho de nacimiento? ¿Es su cumpleaños? Y es el 10 Bueno Estás esperando que entonces Todos los usuarios de GitHub Le mandan Como pequeños regalos Exacto Bueno Bueno Ellos también escogieron El paquete Génesis Pero fueron más lentos Escribiendo Y aquí le pusieron Los de Structure Samples ¿No? Y entonces sabemos Que Pues igual también se puede Hacer Estructura poblacional A partir de la ancestría Conocida o críptica ¿No? Está bueno Luego Luis Rodrigo Puso El paquete De Grand One Map Que sirve para realizar Mapeos cromosómicos Empleando secuencias De cruzas Experimentales Solo un pedigrí Y eso le gusta Porque en su tesis Pues quiere Tiene un pedigrí Híbrido Y quiere determinar Regiones ausentes ¿No? Entonces está padre Luego Mike ¿Qué es este Mike? ¿Cómo me quedó Mike? Mike Mike que estaba aquí Y una vez más Se fue Mike tiene ese feature Que está y no está Es como Como Dios O como las bacterias Bueno Yitwaz Junto con Kim Le gustaron a Mike Y a Tim Este paquete Porque permite hacer Asociaciones Para identificar Ah ya Y este perdón Genesis Eran Gaby Y Miguel Y este era Luis Solito Ok gracias Este fue Mike Con Tim Y Yitwaz Permite hacer asociaciones Para identificar secuencias De genes candidatos A partir de genomas Y transcriptomas Y asociarlo Con características Fenotipo Y niveles de expresión Entonces está bueno ¿No? Suena como Como que uno quiere ver Luego Emanuel Y Valeria Vale ¿Está Vale? Vale México Ellos escogieron El paquete Filosec Porque da un set De herramientas Para analizar Almacenar Los gráficos Provenientes De muestras De microbiota ¿Serán los gráficos O los gráficos? Los gráficos Almacenar Y graficar Ah Almacenar y graficar Aunque ya eso Esto se puede editar Aquí Por favor Luego Karina ¿Quién queda? Kari Joseph Y Tamara O sea son un equipo De tres Y ellos Creo que están En Chile Nos gusta Porque el paquete ¿Quién se llama el paquete? Yiguas Tools Permite almacenar Datos de Yiguas Con anotaciones Muy grandes Y tiene funciones Para limpiar Y analizar Este tipo de datos Y Lorenzo Escogió el paquete Ribosec Porque sirve Para analizar Datos de perfiles De ribosomas Aunque parece que Está seteado Para el tamaño De ribosomas Eucariantos O sea que se hace Con eucariantos Pero no con procarientes No sabemos Tendremos que leer La documentación Bueno muy bien Vieron como En muy poco tiempo Tuvimos una idea De la diversidad De paquetes Que hay Y obviamente No podemos cubrir Aquí el correr Cada paquete Porque seguramente Tiene cada uno Una viñeta larga Pero lo que les recomendamos Es que ya tienen Aquí el link Y se vayan a leer La documentación Que tiene ese paquete O sus tutoriales Para a partir de ahí Poder empezar A correrlos Con sus datos Y ojo Es muy tentador Agarrar el tutorial Agarrar sus datos Y luego Luego ir cambiando cosas Lo mejor es Primero Corran en el tutorial Si ya lograron Correr el tutorial Es que ya corre El tutorial Y entonces Si no corre Con sus datos Son los datos Son ustedes Pero no es el tutorial ¿Sale? Entonces sirve Que tienen así Claro Cada Cada paso Exacto Descartando Variables Sobre todo La variable Bueno Bueno esta cosa No se las voy a volver A poner O tal vez Si en el examen Tan 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 Exacto Ok quisiera Que termináramos No solamente La clase Sino La Sección de R De este Curso Con un pequeño Recuento De 25 pasos Suenan muchos Pero no son tantos Porque algunos Son de chocolate Porque hay que comer chocolate Entonces son pasos Que por fa no olviden Siempre que estén Trabajando en R Y es muy tentador Olvidarlos Por eso Se los imprimí Entonces Por favor Pásenlos O sea No se pueden Se pueden quejar De explotación Pero no de falta De consentimiento ¿De acuerdo? Ok Entonces vamos a verlos Y bueno Los que están en línea No se los puedo mandar Impresos Porque es un desperdicio De carbono Pero ustedes Si pueden Imprimir esta partecita Entonces vamos a ver Uno por uno El primer punto es Que creen un directorio Para su proyecto Donde van a poner Los datos Y los scripts Y como ya vimos En la unidad 2 De este curso Pues aquí puede estar Subdividido En un directorio Que se llame Data Un directorio Que se llame Scripts O bin Y a lo mejor Si quieren poner otro Con meta Con figuras O con lo que sea Luego lo importante Tenemos también Entonces guárdenlo Y pónganle un nombre Que sea Y ponen a manera Y ponen a manera También de comentarios Cuáles son los principales Pasos Que creen que deben hacer Para llegar a ese A ese Objetivo O sea El Ahí se escrito El algoritmo Luego El script Para hacer La limpieza Y ese es Mi primer Comité Luego El punto 8 Es muy importante Aquí ya trabajaron Mucho Ya hicieron Mucho Esto estuvo difícil Y aquí Ese es un paso De chocolate Porque uno se toma Un descanso Y se come Un chocolate Estamos bien Vamos al baño Nos relajamos Estiren las piernas No se los digo De broma De verdad Si a veces El cuerpo se entume Si se quedan Ahí todo el tiempo Que el paso 9 Lo hemos repetido Muchas veces Pero se los quiero Aclarar aquí De nuevo Primero hay que cambiar El working directory Al lugar donde Guardamos nuestro script Por favor Miren Está aquí Con mayúsculas Y con negritas Y a lo mejor Esta es una pregunta De examen No sé Quizás O sea Es una hipótesis Entonces porfa No se equivoquen No escriban CWD En su script Si quieren Escríbanlo En la consola ¿Cuál es la consola Y cuál es el script? Aquí arriba es El script El script Y aquí abajo es La consola ¿Vale? Entonces no hay pierda Pueden utilizar CWD En la consola O Como lo hemos estado haciendo Pueden ir al menú Sesión Set working directory Y luego darle Tu source file location Y eso automáticamente Va a ver Dónde está guardado Su script Que en este caso En estos ejemplos Estaría guardado en bin Y va a ser Que sea el working directory ¿Vale? Entonces vean Como si son muchos pasos Pero ya lo hemos hecho Esta fase Ya que estén escribiendo Su script Es buena práctica Que las primeras líneas En algún lugar Sea paquetes necesarios O paquetes que voy a ocupar Y entonces Ahí pueden poner Library Y todos los paquetes Que van a poner Si esos paquetes No los tienen instalados Instálenlos Con install packages Pero Este comando Córralo de nuevo En la consola Vamos a recordar El script La consola Pero no lo pongan En el script ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no Cada vez que corran su script Pues va a volver a instalar El paquete Entonces después De esa sección Que se llama Mis paquetes a cargar Pueden poner Otra sección Dentro de su script Que se llama Cargar datos Y entonces Ahí van a poner Depende de qué datos Vayan a cargar Pero normalmente Es con la familia De read Read delim Read CBS Read link Read algo Read FCT Lo que sea que vayan a leer Y normalmente Todas estas funciones Que llevan read algo Tienen el argumento file A este argumento file Hay que darle La ruta relativa Desde donde está guardado El script Y a donde está guardado El archivo de datos Por ejemplo En la estructura Que estamos ocupando aquí Donde pusimos Los datos Un 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 directorio del proyecto Y luego un subdirectorio Data Y un Un subdirectorio BIN Pues entonces Mi ruta relativa Asumiendo que mi Working Directory Es BIN Sería Punto punto Data Mis datos Fíjense que Aquí se tiene que poner Esto entre comillas No se les olviden Las comillas Y no va a funcionar Un punto importante Es revisar Los argumentos De la función Read Para asegurarse Que los datos Se carguen Como quieren Por ejemplo Si mis datos Tienen un encabezado Pues asegúrense Que header Sea igual a true Para que entonces La primera línea No sea una línea de datos Sino sea el nombre De mis columnas Y por último No nada más lean Los datos Con la función Read Sino que Creen un objeto O una variable Con ese archivo Que están leyendo Con nuestra amiga La flechita Por ejemplo Si yo pongo Nada más esto Pues imprime la consola Pero no lo guarda En el ambiente DR En la cabeza DR En cambio con esto Me va a crear Una data frame Que se llama Mi data frame Que va a tener El contenido De lo que está En este archivo Siguiente punto Es muy importante Revisen que sus datos Sean sus datos Y que se vean Como sus datos Porque a veces A la hora de leerlo a R Pueden pasar cosas extrañas Porque algún parámetro Nos faltó poner Entonces para esto Es una buena idea Ver la data frame Dándole clic en el objeto Entonces acuérdense Que yo puedo ir aquí Y darle clic al objeto Y entonces me lo va a abrir Y lo puedo ver Y yo puedo verlo aquí Verlo en mi Excel Verlo en mi libreta de notas Y decir Son mis datos Se ve como quiero que se vea O alternativamente Puedo escribir En la consola View de Que es lo Bueno View y el nombre de mi objeto Que es lo mismo Que dar clic acá Algo muy útil Es utilizar Y esto sí lo pueden poner En el script Es decir Cuántas líneas Tiene mi Data frame Entonces las cuento O si están utilizando Datos genéticos Como vamos a ver después Pues puedo ver Cuántas muestras Tiene mi archivo Plink Y con el comando Que se haga eso De tal forma Que coincidan Lo que yo estoy esperando El número de muestras Que yo sé que tengo Con las que R Cree que tengo Con mis datos Porque a lo mejor Por ahí se me perdió Una muestra En el camino Copié mal algo Lo que sea Y se me está faltando Una muestra O dupliqué otra Lo mismo Para el número De columnas Para ver que tengamos El número de filas Y columnas Que estamos esperando ¿Ok? Otra buena práctica Es revisar los levels ¿Se acuerdan Que eran los levels? Exacto Son las categorías Que puede tener Un factor ¿No? Los valores de un factor Por ejemplo En género Yo esperaría Si hago levels Y tengo una columna Que se llama género Esperaría que dijera Macho, hembra Pero si me aparecen tres A lo mejor es porque puse Macho, hembra Y hembra Con un espacio después O hembra con doble A ¿No? Entonces Ahí hay un typo Que en el momento Que yo Veo las categorías No tengo que ver Todos los datos Para ver que hay un typo Sino que detecta Que yo esperaba dos categorías Y me salieron tres ¿Sale? Y luego Otras cosas Que se les ocurren Revisen, revisen, revisen Hasta que digan Sí, cargué bien mis datos Está bonito Esto pasando Está haciendo lo que yo quiero que sea Muy bien Y luego Ya hicieron eso Y luego dicen Ah, pero Es que ahorita iba a comentar Y se me olvidó Pues ahora es cuando comentan Y entonces Obviamente esto Lo van salvando Cada que escriben Una tecla En control S Porque son unos paranoicos De salvar Como debe de ser Pero pues ya que hicieron Este gran paso Que fue asegurarse Que los datos Se cargaran bien Y ya puedo hacer Otro commit Entonces voy a hacer Un commit Que se llame Load data Y ya sé que hasta aquí Funcionaba Mi script Y luego funcionaba Cómo hacer el load data Aquí es buena idea Hacer otro break Si le damos de comer a R También hay que darle De comer a nuestro cerebro Y luego podemos pasar A hacer análisis Exploratorios Con figuras Que no necesariamente Van a ser las figuras Finales de nuestra tesis Sino simplemente Quiero ver mis datos En una figura Como cuando estábamos Jugando con los datos De iris Y en el momento Que uno ve una tabla Y sí hay una tabla Y en el momento Que uno hizo una figura Dijo Oh, qué bonito Y ya vimos Que algo estaba Sucediendo A nivel de que Una especie Estaba más diferenciada O así Entonces es útil Poner una figura Y que el cerebro humano Diga Ah, mira Ya encontré algo Cuando terminen De hacer sus figuras También es otro buen momento Para hacer un commit Que ya agregué Mis gráficas exploratorias Y luego se vuelven a asegurar De que estén comentando Bien su código Esto se los dejé Aunque aquí estamos hablando De bioinformática De datos genéticos Y eso Probablemente ustedes También terminen Utilizando R Para hacer cosas estadísticas A mí me gusta mucho Esta tablita Que viene De Getting Started With R An Introduction For Biologists De Beckman Y colaboradores Entonces Esta tablita Si se fijan Les pone La hipótesis Como la diría A una persona Por ejemplo El número de huevos Producidos Por Limpets No sé cómo se traduce Por Molusco Que produce huevos No varía Con la densidad De la población O con la temporada Entonces Esto es Como yo se lo platicaría Como hipótesis En mis Hipótesis de mi tutorial Así de mi presentación Lo que estaríamos esperando Es que No Es esto El modelo Es Ok Un Linear Model ¿Se acuerdan del M? Que lo ocupamos Entonces hacemos Un Linear Model De X Que sería en este caso Donde están mis datos ¿Sale? Y la gráfica ¿Cómo se debería De ver la gráfica? Entonces Si nada varía Si el número de huevos No está relacionado Ni con la densidad Ni con la temporada Pues debería tener yo aquí Huevos Y densidad Y da lo mismo No hay patrón Y aquí vienen En fin Otros Entonces me gusta Esta tablita Como para decir Ok ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo escribo? En R ¿Cómo se ve La figura? Ya que terminaron De hacer diferentes pruebas Aunque vayan guardando Todo el tiempo Pero ya que terminaron De hacer sus pruebas Uno dice Ah Pues aquí es un buen lugar Para hacer un commit De que ya agregué Este Análisis de estadísticos ¿No? Este punto Lo vimos hoy Si a lo largo de esto Crearon diferentes funciones Que se están usando Frecuentemente Se pueden poner En un script separado Y las podemos Regresar al inicio De nuestro script Y aquí donde hicimos El cargar las librerías Y cargar los datos Podemos también poner Source A las funciones Que vamos a ocupar Y así vamos Limpiando un poco Nuestro script Y luego Cuando lleguen aquí A mí me gusta Forzosamente Hacer Bueno vamos a ver Como ya edité Tanto esto No haya yo Borrado una variable Que después No me acuerdo Que estoy utilizando Abajo Y sigue funcionando Porque la variable Sigue en el cerebro de R Pero ya no está en el script Y entonces funciona Pero ya no funciona Entonces aquí Es buena idea Borrar el cerebro de R Con este comando O con point and click Y volver a correr El script desde el principio Si todo corre bien Si no corre bien Pues vayan a ver Qué fue lo que hicieron mal Porque seguramente Con todo respeto De su culpa Y no se olvidan De leer bien Los mensajes de Modes Porque ahí está La respuesta De porque algo No funciona Clípticamente Pero ahí está La respuesta Después De hecho Se puede googlear Las respuestas En el terminal también A veces eso ayuda Porque hay mucha gente Que pasó lo mismo Uno piensa Que es solo Gente a su computador En la noche Pero en realidad Hay miles y miles De gente Que están haciendo Lo mismo Y a veces Si están pegados Y no saben Qué hacer Que es un mensaje De ron Muy complejo Si lo googlean De repente Encontran a alguien Que puso ahí En un forum Ay me pasó Esto no sé Qué hacer Y ahí Entonces la respuesta Muy bien Entonces acuérdense Aunque estén solos En la noche Frente a su computadora No están solos Luego Ya que llegan a esto Ya funcionó Todo está muy bonito Ya hicieron gráficas Pues ahora es un buen lugar Para comunicar Sus resultados Y entonces pueden hacer Un bonito reporte HTML Esto acuérdense Que se puede hacer De dos formas Puedo Aquí Irme a mi script Y darle aquí Al botoncito Que dice Compile report O si hice Mi script de R En formato De que fuera Un R markdown Perdón Que fuera un R markdown Pues puedo Este De igual forma Irme aquí Y tejerlo en night ¿No? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces este es un buen momento Porque ya trabajaron mucho Hagan un bonito reporte ¿No? Nada más para verlo Y decir Ah, ahí está Quedó bonito Le pueden poner Guión bajo la fecha Para acordarse De en qué momento quedó Y se lo pueden enviar Por correo A su asesora Y entonces Este Ya Todo mundo está muy impresionado Y todo mundo está muy feliz ¿No? Y además También es como una especie De fotografía De en el momento Que todo funcionó Y los datos que obtuvieron Porque Los resultados que obtuvieron Porque a lo mejor después Hacen un Tienen más datos Y entonces pueden comparar Lo que les salía Contra lo nuevo O si lo rompen Pues ya pueden ver Cómo se veía Cuando no estaba roto Y este es un buen momento Para decir Ah, pues hice un report Y hago el commit Incluyendo no solamente Los cambios En el archivo R Que haya hecho Hasta este momento Sino también Incluyendo en mi git ad Y mi git commit El Bueno, en mi git ad El archivo HTML Entonces uno dice Bueno, ya voy a terminar Pero le faltan solamente Dos pasos Primero es Revisar el código Especialmente los comentarios Asumiendo Que No van a volver A abrir este archivo En seis meses Entonces piensen Hay algo que Yo sé Pero porque me acuerdo Ahorita Y no porque no Está ahí escrito Si es así Escríbanlo Hablen con su yo del futuro Déjense notas Para que después Su yo del futuro Ame a su yo del pasado Porque es mejor Amar a su yo del pasado Que odiar a su yo del pasado Que es lo que pasa Más frecuentemente Cuando uno dice ¿Por qué? ¿Qué hice aquí? Yo estaba pensando Auxilio ¿No? Entonces mejor digan Ah, aquí Esto línea No corre Porque me falta Creo que tiene que ver Algo con Cómo se está creando El Creo que tiene que ver Con Cómo estoy asignando La variable Dentro del loop Pero no estoy segura Esto no corre Y lo tengo que verificar Entonces cuando uno Llega a su script En seis meses Será así Ah, pero esto no corría Porque Yo creía Que era algo Que tenía que ver Con la variable Dentro del loop Entonces ya te dejas notas Acuérdate que en github También pueden usar Eso de task ¿No? De su proyecto Entonces es un buen lugar También para si De repente No sé Tienen que salir Al campo tres semanas Y entonces verán Sus script Pero allá están Ah, me falta hacer esto Esto Lo ponen en github Como task Esto porque los tasks Pueden estar ligados A ciertos archivos Entonces es una manera De organizarse Y de no Volver Estar así Ah, tenía que Conver algo En ese script Y no me acuerdo Que en mi caso es Si no hago eso Ya es Perdición Odio a mi yo Del pasado Segura En cambio Si lo anoto Digo Ah, qué linda Mi Alicia Del pasado Bueno Y el último punto Es Hicieron algo Muy importante Estuvo muy difícil Su cerebro Y su alma Se merecen Un evento social Entonces Como el que voy a monsear Quedamos ir con unas cervezas O pueden ir también A hacer otra cosa A caminar por el bosque Y también Pues cuéntenle A todo el mundo Lo bonito que cerré Solo pues sepan Cuándo detenerse Para que no No nos vayan a recibir Y Por separado Ya no se los imprimí ahí Porque no cabía en la hoja Pero vamos a hacer Unas playeras Entonces Primeros auxilios Cuando algo No nos está corriendo En el error Siempre así Digan Cuando no les esté funcionando Incluso antes de ir a googlear El error Volteen a ver Estos primeros auxilios Y ya que hayan descartado Todo esto Entonces ahí sí Ya googleen Entonces primero Te falta una coma Te sobra un espacio Cierra tus paréntesis Cuando quieres poner texto Seguramente O sea texto Caracteres Va entre Entre comillas Y se abre Y se cierra tus paréntesis Y tus comillas Y si no pusiste la flechita No has creado el objeto Nada más lo estás escribiendo Y imprimiendo en la pantalla Y este que es muy común No están donde creen que están Y entonces cuando uno se quiere encontrar A sí mismo Adentro de R A C G W D Exacto Entonces Ya Cerramos la clase con eso No sé si tengas algún comentario Cami Pues no sé Acábanse también Que cuando Están tecleando en R Hay Hay esa pequeña Justura ¿No? Que le dice Ahí hay un problema en el código Háganle caso Entonces Háganle caso Porque la computadora Pues no es inteligente No puede sobrar problemas Pero es aquí para ayudarle Y él está hecho para esto Entonces muchas veces Si tienen un código muy largo Van a ver Le van a decir ahí Hay algo Por ejemplo Un paréntesis O sea R te dice Está sospechoso Que no haya cerrado Este paréntesis O en el mensaje de Ego Si es un código muy largo Le va a decir en la línea Tanto Exacto En el terminal también Muy bien Entonces Creo que ahora sí Ya con eso Vamos Vero ¿Tú quieres decir algo? En la gente en línea Tenemos alguna pregunta Vamos A Vamos a hacer un par de anuncios Parroquiales Entonces Lo voy a poner aquí Para que todo el mundo Lo pueda ver en grande A lo mejor lo pongo en el GIF Para que se quede escrito ahí Los anuncios parroquiales Son los siguientes ¿Qué anuncios parroquiales tenemos? Va a haber un examen Entonces Mi propuesta Es que sea Bueno Antes del examen Vamos a empezar por lo bonito Habrá Clase de dudas Sí Más que todo De las tareas Yo creo que Pues yo no sé Entonces Pero supongo que lo mismo Yo traté de cuando Cada vez que Seguen una tarea Pues yo creo que Reciben por correo ¿No? Hacemos comentarios Y le mandamos ¿Y por qué hay Un error? ¿Y cuál? ¿Y todo? ¿No? Esto siempre Nos lo pueden comentar De vuelta Si hay algo que no entienden Pero vamos a hacer Una clase Donde ustedes pueden venir Y decir Esa tarea La verdad no entendí nada Y la respuesta Que me dieron Tampoco entendí nada Y entonces Quiero que me explica mejor ¿No? Entonces Que algo También una clase Que ustedes pueden venir Con sus dudas Y decir Esto Yo lo que voy a hacer ¿Y cuándo vamos a hacer Ese empeño? Este ¿Onte del examen? Puede ser la próxima semana Que todavía hay clases O sea Como no clases Que todavía hay como tareas Abiertas y así O Puede ser En la primera semana De febrero Yo me inclino A que sea la próxima semana Pero les queremos preguntar Cómo están de tiempo Puede ser por ejemplo Un miércoles ¿Sí? Ok Entonces Va a ser Lo vamos a poner En el Google Classroom Pero de todas maneras Lo pongo aquí La clase De dudas Será el miércoles ¿Qué? Sí Esa es una primera instrucción La otra es que Se los vamos a enviar Por Google Classroom Para que sea más rápido Pero tienen que Tienen que Escribir un issue En el GitHub De la clase Con Su duda Por ejemplo Es en lugar de que Tienen que ponerle Un buen título Que no sea Hola tengo una duda Sino que sea Error al correr El comando Fulano de tal Y en la descripción Pues ya nos ponen Lo que están intentando correr Y los errores que les sale Y así podemos hacer La clase de dudas Más dinámica Y ya creo que eso es todo ¿No? Les vamos a mandar Instrucciones más detalladas De cómo hacer esto Y lo otro Es el examen Habrá examen Y de verdad El examen No es un examen Que va a ser Hagan un script Súper complicado Que haga todas estas cosas Eso va a ser el proyecto El script El script El examen Van a ser Sobre todo Repaso De comandos Básicos Que tienen que ya estar Como un poco familiarizados De mandarlos buscando Todo el tiempo Y a lo mejor Como muchas de las cosas Que hemos puesto En las tareas Que es de Qué es lo que está mal aquí Y cuál de esto está bien Y va a incluir Tanto BASH Y esto Y esto Tómenlo como una forma De obligarse A repasar El vocabulario Básico De tal forma Que ya se vuelva Como parte De su lenguaje Y no tengan Que no tengan Que estarlo Buscando Cada rato Y la fecha Para esto También puede ser La próxima semana O la primera semana De febrero ¿Qué les parece mejor? Y el examen Es en línea Pero igual O sea, se resuelve igual Que las tareas Pero les pedimos Que vengan acá Para que se resuelva Si hay cualquier duda O cualquier cosa Aquí Y los que están En versión en línea También pueden También tienen que hacer El examen Y igual Se resuelven dudas Por el GITR ¿Sale? Entonces todo esto Será con mayores instrucciones En el Google Classroom En el Google Classroom Esto fue un curso Esto fue un curso Intensivo Introductorio Y luego creo que Es Navidad O algo así Bueno, no Navidad Es como el verano O sea, es un break O sea, tienen su Ya saben a lo que me refiero Entonces, en resumen Quien de Quien esté siguiéndonos En línea De Chile Y quiera tomar El curso completo Es bienvenido Bienvenido Y México Pues nos seguimos viendo Todos Y las siguientes clases Están ahí en el calendario Son Son el 5 El 10 Y el 12 De febrero Y después Tenemos como una especie De break Y van a empezar Las clases de Chile Que ya son como Temas más específicos Ya de genómica ¿Va? ¿Si se acuerdan de esto? Entonces vamos a subir Todo así en un archivito Que lo escriba muy bien En Google Classroom Para que no se me pierdan ¿Listo? Y solo quiero Hacer un repaso De algo Que si me van a preguntar Con vacaciones T.T. O sea Navidad Este A ver Déjenme ver Donde lo puse La unidad 1 al 3 Esto Esto es lo que se va a calificar Para la gente de Chile Que estuvo inscrita En este primer Curso intensivo Y también Para la gente De México Y para la gente De México Pues esto va a ser Un tercio O algo así De la calificación Por aquí viene al final De la De la calificación total Luego Estas unidades Las vamos a ver Son las que vamos a ver En febrero El 5 10 Y 12 De febrero Se califican Con un proyectito Que retoma Lo que vimos antes Más lo que vamos a ver aquí Y Las unidades 6 y 9 Son las que van a dar Desde Chile ¿Ok? ¿Vale? Y cómo vamos a hacer El proyecto final Y todo eso Lo vamos a explicar En el En el En En su momento Y en el Classroom Exacto Y por último No se espanten Con el tamaño De este 20% Porque de verdad Va a ser un examen sencillo Enfóquense En decir Ok, esto fue lo que yo aprendí Porque nos sirve A ver qué cosas Hay que repasar Y si es necesario Dejar tareas extras Que pueden tener Varias semanas Para completar De tal forma Que al final Aprendan y practiquen ¿No? Y en cambio Si todo el mundo Saca 10 en el examen Y no hubo ninguna duda Pues entonces A lo mejor podemos dejar Tareas más difíciles Entonces Sean honestos Es a lo que voy Y ya Con eso vamos a terminar ¿Alguna duda? Ok ¿No? Muy bien Bueno Vamos a Despedirnos Adiós Adiós A ver Respírasete acá también Para que nos vean las caras Javi, Dani Muy bien Pónganse guapos Tienen 10 segundos Ay Pero ya no se ven Mau, ¿puedes prender la luz? Así Este de aquí Esperen Él es el saltamontes G Y yo soy la balconeadora Muy bien Allá está el resto de la clase Saluden Digan hola Muy bien Eso Mau, tú también Vete por ahí Y hola Ahí porque No, no Para el otro lado No salís Ahí Ahí está Mau Ella es de Colombia Así que aquí también Somos muy diversos Muy bien Y bueno Lástima que faltaron Algunos de clase Para que los vieran Listo Bueno Terminamos Y